Dices ser un radical y actúas como animal Crees que solo cuenta tu opinión, no escuchas a nadie Tu impaciencia desespera y tu conciencia no está entera Ven con vaina y te parto, quiero decirme tienes acto Apártate de mi pedazo de mierda, vete a joder con otra cabeza Ya no creo en tus ideas de revolución, si eres parte del problema no eres solución Es necio Dices ser un radical y actúas como animal Crees que solo cuenta tu opinión, no escuchas al otro Apártate de mi pedazo de mierda, vete a joder con otra cabeza Ya no creo en tus ideas de revolución, si eres parte del problema no eres solución Apártate de mi pedazo de mierda, vete a joder con otra cabeza Ya no creo en tus ideas de revolución, si eres parte del problema no eres solución Mierda 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 Gracias.